Cuando te vayas de viaje a algún país, explora no solo las ciudades o los puntos turísticos, sino también el interior de ellos. Si vienes a Barcelona, por ejemplo, explora más de Cataluña y sus bellas provincias como Girona, Lleida y Tarragona, donde me encuentro actualmente. He venido a dos hermosos pueblos, Benifayet y Miravet, ambos rodeados del río Ebro. Me ha emocionado venir aquí y desconectado de la rutina diaria. Llegar hasta aquí toma aproximadamente una hora y media a dos horas en tren. Va los tickets entre 8 y 12 euros aproximadamente. Si vienes en coche, el viaje te saldrá en una hora aproximadamente. Un Airbnb o hospedaje te puede salir entre 20 y 25 euros por persona y por noche. Vale mucho la pena descubrir los pueblos porque conocemos más de tradiciones y costumbres. ¿Te gusta también recorrer los pueblos?